Hello, hello, where are you? Bienvenidos de nuevo a la entrega de Seriadictos, hoy con X-Men 97, la primera temporada del capítulo 10, fin de temporada, que se llama Tolerance is Extinction, parte 3. Para verme comentar sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta ser que tienen a Wolverine medio recuperándose, está vivo y no sé qué. Este Charles está en la mente de Magnus, de Magneto, de hecho por toda la fuerza en la que él se metió ahí, él le dijo que parara esto, que si no él lo iba a obligar, le dice, no, para eso vas a necesitar tanta fuerza que todas las dos mentes de nosotros van a morir, no sé qué, van a correr ese riesgo. Como él no accedía, lo hizo, se puso así súper fuerte y tal, entonces quedaron encerrados en su mente y como que no recordaban bien quiénes eran, una cosa horrible. Entonces bueno, estaban estables en el mundo real, pero en la mente estaban como que sufriendo y peleando entre ellos y tratando de descubrir qué es lo que pasaba y él tratando de convencerlo y todo eso. Mientras tanto había una batalla afuera horrible, él lo obliga a devolver como que la electricidad, el magnetismo al mundo y entonces vuelven otra vez los robots, bueno, los robots humanos. Y toda esa cosa horrible, entonces bueno, ellos tratan de pelear contra el, contra el tipo que los creó que es el, el primer, eh, bueno, el que es medio, medio robot, medio humano, o sea, horrible. Y de hecho cuando logran atraparlo y contenerlo, los humanos vuelven a ser humanos, buenísimo. Pero le estaban presionando al presidente para hacer un, un ataque al, al, ¿cómo se llama?, al asteroide, que de hecho él lo quería lanzar a la tierra. Entonces bueno, efectivamente lanzan las cosas ahí y lo que hacen es desestabilizarlo y va a caer en la tierra. Entonces los mismos X-Men son los que logran, eh, pararlo y cuando lo, lo logran parar, desaparece. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Después dice seis meses más tarde, uno dice, bueno, seis meses más tarde resulta que los X-Men habían desaparecido. Forch los estaba buscando y entonces llega Bishop. Entonces le dice, ¿qué? ¿Me vas a atacar? No sé qué. Y le dice, no, esta es la primera de nuestras aventuras. Y no sé qué. No, los X-Men desaparecieron. Y le dice, uy, esa es la frase que tenemos nosotros, siempre los X-Men desaparecen. Y entonces le dice, ¿por qué no sabemos dónde están? Y le dice, no, creo que la palabra es cuándo. Y entonces en eso se ve que en el 3600 antes de Cristo en, 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 en Egipto están, están algunos, estaban, eh, ya no me acuerdo quiénes, pero estaban algunos. Y entonces de hecho conocen a, al que se ve que va a ser Apocalipsis, o sea, la torta. Y luego se ve otros, eh, esos sí son Jim y Scott que están en el 3690 en el futuro o algo así. Y entonces los van a atacar y no sé qué. Y entonces llega un niño y le dice, no, no los ataque y no sé qué. Y le dice, Nathan. Y ahí se acaba. Después de que, de que pasan todos los títulos, hay una pequeña escena por crédito en la que se ve a Apocalipsis agarrando tierra y dice, oh, no. Mis niños, no sé qué, qué hicieron o algo así. Y ya. Muy bueno. Y dice, continuará. Así que evidentemente sacarán su segunda temporada. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo de esta temporada. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.